ah ya, te cabe eso, es el manón del pere que salga eh? ir saliendo, ir saliendo a mi me pido yo saldría yo estoy de aquí pidiendo loco ostia que pedazo de cheto pítele aquí, en la calle sal muerto no 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 está muerto dale con los pies que toma ahí mata al cheto loco viva